Hola mis hermanos, Dios les bendiga, bendiciones, estamos en otro video tutorial, bienvenidos a este canal, mis hermanos, en esta ocasión quiero enseñarles un tutorial del ministerio Nueva Filadelfia, con el tema que dice, tócame, bien hermanos, este tema voy a tocar en re menor, transportado en menos dos, bien hermanos, en menos dos, re menor. Voy a hacer una demostración y luego les voy a enseñar lo que es los acordes y las picadas, empezamos. Bien hermanos, es bastante fácil este tutorial, bien hermanos, empezamos con la primera picada con el brass. Empezamos así Otra vez Otra vez esa parte En los acordes Sería si bemol Si bemol Fa Hasta ahí De ahí, empezamos otra picada así A ver más despacio A ver más despacio A ver otra vez Vamos a ver más despacio Aquí En los acordes En los acordes sería Fa Solamente fa Y terminamos en re Y terminamos en re Es lo mismo que hace con violín Podría entrar un acorde aquí De si bemol Solamente eso, ¿no? Eso es todo hermanos Ya cuando empiece a cantar sería A ver Si bemol Y fa Otra vez si bemol Tócame Lléname De tu presencia Oh señor Fa Yo quiero más Yo quiero más De tu pos Si bemol De Mi Jesús Fa Yo quiero más Yo quiero más De tu amor Mi salvador Y re, ¿no? Otra vez Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más De tu pos Si bemol De Mi Jesús Fa Otra vez Yo quiero más Yo quiero más De tu amor Mi salvador Aquí Mi salvador Terminamos aquí Quiero más Yo quiero más De tu amor De tu amor Mi salvador Y re No es lo mismo, ¿no? Ahora donde dice también Úngeme 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 Con tu aceite Mi Jesús Fa Bastante fácil este tutorial Mis hermanos Úngeme Úngeme Con tu amor Con tu aceite Mi Señor Fa Yo quiero más Yo quiero más De tu Si bemol Unción Mi Jesús Mi Jesús O que cae en mí Es, ¿no? Que cae en mí Yo quiero más Yo quiero más Ese llama De fuego Ese llama De Fa Aquí De fuego Ahí termina, ¿no? Estamos en Fa Ese llama De fuego Ahí Yo quiero más Yo quiero más Esa unción Que arde en mí Yo quiero más Yo quiero más Ese llama Ese llama Quiero más Yo quiero más Esa unción Que arde en mí Yo quiero más Yo quiero más Ese llama De fuego Tócame Lléname Con tu presencia Mi Jesús Tócame Lléname Con tu presencia Mi Señor Yo quiero más Yo quiero más De tu poder Mi Jesús Yo quiero más Yo quiero más De tu amor Mi Salvador Úngeme Úngeme Con tu aceite Mi Jesús Úngeme Úngeme Con tu aceite Mi Señor Yo quiero más Yo quiero más De tu De tu unción De tu unción Que caiga en mí Yo quiero más Yo quiero más Ese llama De fuego Mi hermanos Espero que sea de mucha bendición No me lo sé mucho las letras Pero bueno Espero que sea de mucha bendición Este tutorial Y pues comparten Dale me gusta Y comenten hermanos Si tienen alguna duda Y pues Dios le bendiga Bendiciones Mis hermanos Hasta el otro video tutorial Bendiciones De tu unción Gracias por ver el video.